Música Buenas noches y bienvenidos al informativo de Televisión de Ferrol. Dos de los candidatos a la Alcaldía, Jorge Suárez y Rey Varela, han valorado la campaña como positiva, agradeciendo su equipo y llamando a la ciudadanía para que vote masivamente este domingo. Hoy es 24 de mayo y estos son los principales titulares. Comenzamos. Jorge Suárez valoró la campaña electoral como limpia, agradeciendo a los candidatos su buen saber hacer. Rey Varela mejorará el cuidado de los mayores de la ciudad a través de un plan de atención especial. Ángel Mato remarca la necesidad de crear y recuperar los espacios verdes de carácter público para Ferrol. Música Jorge Suárez se muestra satisfecho con el fin de campaña de Ferrol en Común. Jorge Suárez organizó la última aparición ante los medios a dos días para que se realicen las elecciones municipales donde valoró lo sucedido durante la campaña electoral. El candidato por Ferrol en Común destacó el enorme trabajo de todo el equipo del partido por el esfuerzo dedicado a las reuniones con colectivos y entidades repartiendo panfletos a pie de calle y haciendo en definitiva una gran familia con el objetivo de revalidar la alcaldía afirmando que tienen el mejor equipo de campaña posible. No podría mencionarlos a un por un porque es muy extenso solamente algún quedase fuera pero creo que sólo con el trabajo feito tenemos una batalla ganada que es conseguir que la izquierda de Ferrol esté unida en torno a un proyecto con una cohesión que nunca tibera antes. Eso se va a quedar en la historia creo que esta campaña a mellor campaña en la historia de Esquerda de Ferrol porque ha sido decidido un grupo humano que teño aquí una parte detrás pero que además o componen moitas otras persoas. Suárez confesó que en esta recta final del mandato hay grandes proyectos iniciándose después de cuatro años de intensa lucha y desgaste lo que provocó que Ferrol en Común arrancase esta campaña con incertidumbre. El que comenzó con incertidumbre creo que remata con a certeza de que hemos tenido un grandísimo resultado. Yo estoy convencido que a Esquerda va a gobernar esta cidade e a nosa aspiración segue sendo ter un voto máis que calquera dos outros rivais para conseguir pilotar un proyecto non por la ambición de ocupar unha silla en un determinado momento sino porque creemos que o noso proyecto e o proyecto de Ferrol e os demais proyectos respetables son expectativas de algo que vai ser difícil de cumplir e que vai señalar moita frustración na ciudadanía. El actual alcalde tamén hizo balance de la campaña electoral definiéndola como limpia por lo que felicitou a todas as formaciones políticas por non caer en os juegos que embarran además de destacar la cantidad de debates celebrados en estos últimos días hasta 7 algo inédito en la ciudad. Tanto José Manuel Rey como Ángel Mato como Alejandro Landry como Iván Rivas como o resto de partidos que non tínen representación foron educados foron respetuosos e únicamente trataron de transmitir as súas propostas políticas como fixemos os demais dentro dos límites normais en entrar en xogo sucio en ningún momento. Para finalizar Jorge Suárez desvelou que durante la jornada de reflexión estará en la festividad de los Mayos acompañará a su hijo a un torneo de fútbol sala y dará por finalizada la jornada del sábado con una comida de todos los integrantes de Ferrol en Común en Catavoix. Rey Varela propone cuidar más y mejor a los mayores de la ciudad. El candidato a la alcaldía de Ferrol José Manuel Rey Varela afirmó que la atención y cuidado a los mayores es una de sus principales preocupaciones. El 27,7% de la población de Ferrol tiene más de 65 años haciendo necesario desarrollar políticas dirigidas para su cuidado y prevención de la dependencia además de fomentar la autonomía personal. Otro dato a tener en cuenta es que el 30,8% de los hogares se componen de personas mayores de 65 años además de que un número muy importante de los mismos viven solos. El Partido Popular pretende elaborar un plan para la atención de sus mayores con especial atención a la dependencia como una de sus prioridades. Por eso se comprometen a eliminar progresivamente la lista de espera en el servicio de ayuda en el hogar con nuevos servicios complementarios como teleasistencia avanzada fisioterapia y podología. Además prometen cuidar a los mayores que viven solos a través de medidas como el programa de voluntariado Vínculos. Ampliar la red de comedores senior en función de la demanda y aumentar el número de beneficiarios del programa Xantarna Casa reduciendo progresivamente la lista de espera actual son otras de las medidas de su programa electoral. Rey Varela para finalizar la campaña a pie de calle quiso hacer un resumen de la misma ante los medios de comunicación. Hay muchos partidos que se presentan a las elecciones desde nuestro punto de vista solamente hay dos opciones. La opción más fácil que todo siga igual como estos últimos cuatro años que se junten todos los partidos y que después estén cuatro años enfrentados los mismos que se han juntado con una ciudad totalmente paralizada y hay la opción difícil y nosotros tanto yo como mi equipo aspiramos esa opción difícil a que Ferrol pueda iniciar una nueva etapa a que Ferrol inicie un cambio es el cambio que esperan muchos ferrolanos y mi petición para esos ferrolanos que quieren el cambio es que unan su voto que unan su voto a nuestro proyecto y a nuestro equipo porque solamente uniendo el voto seremos capaces de hacer realidad ese cambio que Ferrol necesita ese cambio que nosotros nos llena de ilusión y que para el que nosotros estamos preparados si tenemos la confianza de los ferrolanos. Ángel Mato recuperará espacios verdes públicos para que actúen como pulmones en la ciudad. La creación y recuperación de espacios verdes de carácter público supone uno de los ejes sobre los que Ángel Mato quiere desarrollar su política urbanística y de regeneración urbana además de considerar el árbol como el mejor elemento ornamental en la humanización y urbanización de espacios públicos Mato pretende crear y recuperar zonas verdes para el candidato socialista al Ayuntamiento de Ferrol la recuperación y creación de dichos espacios suponen los pulmones de una ciudad que tienen especial importancia en el diseño de Ferrol como en las zonas de la Plaza del Inferniño o el Parque Antombarela de Canido la firma del convenio con defensa supondrá incrementar de forma notable el patrimonio natural y las zonas verdes a lo largo de todo el municipio la puesta en valor en el cuidado del ingente patrimonio natural que tiene Ferrol también forma parte del programa del gobierno socialista a través del trabajo coordinado de las áreas municipales de patrimonio medio ambiente y servicios a lo mismo que la apuesta por la conservación y divulgación de las especies arbóreas autóctonas para fomentar su conocimiento y disfrute Mato anunció el diseño de una ruta por estos jardines y parques con los escolares como destinatarios principales instalando paneles informativos y didácticos que ayuden al conocimiento de nuestros bienes naturales el Parque del Montón constituye uno de esos elementos sobre los que el equipo de Mato ha previsto actuar de forma preferente dadas las potencialidades que tiene este espacio como pulmón urbano de la ciudad y del barrio de Caranza con especial urgencia dada la situación de abandono en la que se encuentra Mato prevé instalar en el Montón el aula de ecología urbana ya que ayudaría a dinamizar todo el entorno Ligando finaliza su campaña recalcando el aspecto positivo del crecimiento Ligando el partido ecofeminista que se presenta a estas elecciones del 26 de mayo finalizó su campaña electoral con la determinación de instaurar una política nacional gallega de carácter asambleario por métodos democráticos y pacíficos Miguel Ángel Abraira empezó definiendo la sociedad de consumo como el problema para lograr la felicidad en el mundo actual con el decrecimiento como una de las alternativas para solucionarlo que esta sociedad de consumo esta sensualidad do individualismo produce frustración e non permite que as persoas se desarrollen como persoas felices somos consumidores e dignos que para ser felices hay que consumir sen embargo todos sabemos que cando máis felices somos é cando estamos en solidade cando estamos entre amigos cando estamos pasando ben en festa ou cando estamos incluso trabalhando colectivamente pero hay dos razones fundamentais para defender o decrecimiento para defender o decrecimiento unha das razones fundamentais é que é enfrentar contra a mudanza climática non decir esto se está en firma se seguimos consumindo máis a mudanza climática se pararse chega a un dicente un procedimento a lo largo de este momento significa que en menos de 25 anos duplicamos a economía mundial se duplicamos a economía mundial significa que duplicamos o consumo de recursos que duplicamos o consumo de estragamento do territorio de estragamento do ecosistema no Brasil El partido político que presenta unha lista cremallera para tener paridad de género promueve la participación de la gente en modelos sociales de autogestión seguindo os objetivos de entre outros conseguir trabajar en os movimentos sociales conjuntamente con o uso do gallego como o idioma de comunicación e divulgación con especial dedicación ao comercio de proximidade Abraira hizo un llamamiento urgente para cambiar a tónica actual a través da participación ciudadana llevada a cabo por a elección de un gobierno constituído por o voto a candidata por ligando Yolanda Teixeiro recalcou la velocidade del mundo en el que vivimos impidiendo que se piensen las cosas de ahí la defensa del decrescentismo unha palabra que pode parecer negativa pero que encierra en su fondo la alternativa para levantar el pie del acelerador y pensar en el bien común Teixeiro también aboga por empezar a solucionar los problemas en clave local para influir en lo que está a suceder en Indonesia China o África con especial cuidado en defender el feminismo Se no apostamos desde el gobierno local por las feiras mercados cooperativas o grupos de consumo na práctica estamos a apoiar las 5.000 empresas multinacionais que son capitales del 80% de la riqueza rural de la letra Esa es la realidad Se diga o que se diga Carmaña Non se pode defender tampouco o fervor feminista se ao mesmo tempo se nos invisibiliza as dolleres que non damos o brazo a torfer Ao igual que non se podan dar con eslogans contra a outra dereita pobreando todo o día fascismo nunca máis E logo preferir sair na foto con a candidata de un partido ultra que dica as dolleres somos inferiores ou que dica os inmigrantes logo a un trabalho En vez de si sair unha candidata feminista como na foto famosa portada do seu jornal Ayer se emitió o debate electoral por Ferrol e o domingo a partir das 8 se contra a actualidade dos resultados Éxito absoluto Así se pode catalogar o debate electoral que tuvo lugar ayer en esta casa onde contamos con a presencia dos candidatos á alcaldía con representación en o gobierno actual Un espacio en el que pudimos ver as principales medidas que pretenden llevar a cabo los alcaldables pero debemos pedirles primero disculpas de novo tras los problemas de sonido que obtuvimos Ya no solo en el inicio del programa sino a lo largo de él especialmente por culpa de los teléfonos móviles que a pesar de pedir en varias ocasiones que se apagarán algunos optaron por continuar con el encendido durante la emisión y por consiguiente restar calidad de las intervenciones como sucedió con el alcalde Jorge Suárez Un debate que se centró en aspectos como el empleo la fijación de población el astillero la gestión de los servicios municipales el transporte la remunicipalización o el saneamiento entre otros También hubo momentos para los reproches entre los diferentes candidatos aunque por lo general fue un debate calmado Y siguiendo con la actualidad informativa este domingo 26 de mayo a partir de las 8 de la tarde especial elecciones Les iremos informando minuto a minuto de los resultados electorales de la comarca Un espacio especial con tertulianos que irán analizando los datos con Guillermo Escrigas y Nona Inés Vilariño También tendremos conexiones a las diferentes sedes para conocer cómo viven los candidatos de la mano de Lorena Rodríguez Pepantón será la encargada de conducir a los invitados y Natalia Anguita les mantendrá informados de todas las novedades les esperamos este domingo La campaña Quiero tu Mercado llenará el sábado de actividades culturales Este sábado 25 de mayo con motivo del Día Internacional de los Mercados Recimil a Magdalena y Caranza presumirán de colmado con la participación en la campaña Quiero tu Mercado organizado por la Junta de Galicia y que acogerán actividades como conciertos show cookings talleres infantiles y premios directos de Rasca y Gana además durante toda la jornada los dueños de los puestos ofrecerán a sus clientes regalos como bolsas de la compra mandiles y libretas en el mercado de Recimil se podrá disfrutar de una mañana de terraceo con la actuación del grupo local Far Away Place una banda de hard rock además se realizará el taller infantil o Mercado Mola para niños a partir de 6 años y con inscripción previa el taller se centrará en el conocimiento y funcionamiento del mercado los productos y los oficios jugando y reflexionando sobre los modelos de consumo en el mercado de a Magdalena la chef Marisol de Abec Plessig elaborará prácticas recetas con producto fresco del mercado como el salmorejo con huevo tabulé y vasitos de yogur con frutos rojos y crema de mango finalmente en Caranza habrá premios directos de 30 recompensas con un valor total de 300 euros además de todos los regalos para los que se acerquen este sábado al mercado la Policía Nacional de Ferrol ha detenido un hombre por tráfico de drogas la Policía Nacional de Ferrol Narón detuvo un hombre de 28 años de edad afincado en Ferrol por distribuir sustancias estupefacientes en el centro de atención a personas con discapacidad física de la ciudad naval el operativo se puso en marcha a raíz de las quejas de varios usuarios de este centro contando con la colaboración activa de la dirección del mismo la dificultad de este resto residió en que las drogas se distribuían por el interior del centro al parecer el hombre contactaba con un familiar que reside en el CAMF y que se encargaba de abastecer a otros consumidores periódicamente finalmente los agentes lograron detener este pasado miércoles al su sodicho tras observar una entrega de sustancias en la zona del aparcamiento el individuo ya disponía de antecedentes por tráfico de drogas las diligencias fueron remitidas al juzgado de instrucción número 1 de Ferrol la pareja que cometía robos a través del procedimiento el abrazo cariñoso ha sido condenada a prisión un hombre y una mujer han ingresado en la cárcel por orden judicial tras haber sido detenidos en la localidad de Betanzos por agentes de la policía nacional como presuntos autores de delitos de robo con violencia y pertenencia a un grupo criminal utilizando el método del abrazo cariñoso en Ferrol y otros puntos de la geografía gallega como a Coruña Pontevedra Vigo o Marín los agentes averiguaron que los delincuentes utilizaban dos viviendas una en Betanzos y otra en Milladoiro tras lograr reunir indicios suficientes se procedió a la detención de dos personas de nacionalidad rumana identificando a varias más además se practicó un registro domiciliario en el que se cautaron diversos objetos susceptibles de haber sido sustraídos y se intervinieron varios vehículos que utilizaban los miembros del grupo para desplazarse de una localidad a otra tras finalizar las diligencias policiales los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Betanzos que decretó su ingreso en prisión con las detenciones e identificaciones practicadas los investigadores dan por desarticulado este grupo de delincuentes itinerantes no obstante la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones la F-102 con base en ferrol ensaya lanzamiento de misiles desde el ministerio de defensa se ha trasladado que la fragata F-110 almirante Juan de Borbón con base en ferrol e integrada en la agrupación naval permanente de la OTAN número 1 ha completado su adiestramiento en el ejercicio formidable SHIELD-19 el final del mismo se ha realizado con el lanzamiento de un misil superficie-aire de corto alcance contra un blanco subsónico rozaolas simulando el perfil del misil antibuque el lanzamiento real de misiles como el efectuado por el almirante Juan de Borbón exige un alto grado de operatividad de todos los sistemas del buque y requiere un considerable esfuerzo en la preparación a lo largo de varios meses por parte de la dotación finalizada su participación en el ejercicio la fragata F-102 almirante Juan de Borbón ha puesto rumbo al Báltico para reunirse de nuevo con el resto de la agrupación naval que permanece efectuando presencia en la zona al mismo tiempo que realiza un intenso calendario de adiestramiento para estar en disposición de actuar ante cualquier situación de crisis Diputación acoge un acto nacional sobre archivos provinciales para finales de mayo Los días 30 y 31 de mayo tendrá lugar el 19º Encuentro de Archiveros de Diputaciones Consejos Insulares y Cabildos en la Sala Juanjo Gallo de la Diputación de Coruña Se reunirán días antes de celebrarse la Semana Internacional de los Archivos en pleno acuerdo con su lema para diseñar los archivos del siglo XXI El Grupo de Trabajo de Archiveros nace con el objetivo de crear un punto de encuentro y un foro de debate para problemáticas profesionales además de explicar sus experiencias que pueden dar soluciones a los responsables y trabajadores de los diferentes archivos En el año 2019 el grupo se reúne dentro de la necesidad del momento que exige la transición al archivo electrónico único con vistas al cambio de modelo que están obligados a implantar antes de que finalice el año 2020 Más de 40 archiveros de todo el país tienen ante sí tres sesiones en dos días para intercambiar experiencias en la administración electrónica y en el archivo electrónico organizando una publicación colectiva sobre asistencia técnica a archivos municipales promoviendo un modelo de política de gestión documental y dando difusión a su patrimonio en concreto La Junta inicia el proceso de adjudicación de seis viviendas de promoción pública en Ferrol La Consellería de Medio Ambiente a través del Instituto Galego de Vivienda es Solo inició el procedimiento para la adjudicación de seis viviendas de promoción pública disponibles en los ayuntamientos de Ferrol a Coruña a Aspontes y Mañón Estas seis viviendas públicas fueron recuperadas por la Junta al quedar vacantes después de que sus anteriores adjudicatarios renunciaran a su derecho sobre las mismas Concretamente en los ayuntamientos de Ferrol y Aspontes de García Rodríguez se adjudicarán una y dos viviendas respectivamente siendo en ambos casos alojamientos protegidos en régimen de alquiler reservados al colectivo de personas menores de 35 años o mayores de 65 Además en el caso de la vivienda que se oferta en Ferrol hace falta precisar que el interior está adoptado para su uso por personas con movilidad reducida Asimismo en el Ayuntamiento de Acoruña se adjudicará una vivienda y en el de Mañón otras dos En este caso pueden optar a los inmuebles todos los solicitantes que estén inscritos en ambos ayuntamientos en el Registro Único de Demandantes de la Vivienda de la Comunidad Autónoma sin limitaciones de edad El sorteo ante notario entre los demandantes que figuren en el registro está fijado para el próximo 3 de junio Una vez realizado se procederá a la publicación de la lista provisional de personas adjudicatarias y será de nuevo la Comisión Provincial de Vivienda la que dicte la resolución correspondiente aprobando la lista definitiva de adjudicatarios y de espera Esta mañana los bomberos sofocaron un incendio de un vehículo en Perlio A las 9 y media de la mañana el 112 de Emergencias de Galicia recibió una llamada por motivo del incendio de un vehículo que estaba aparcado en la calle Mirtos una calle perpendicular a la avenida Marqués de Figueroa en la parroquia de Perlio Concello de Fene Hasta el siniestro se desplazaron los bomberos de Ferrol aunque cuando llegaron el fuego ya había sido sofocado por un particular con un extintor Afortunadamente no se lamentaron daños personales pero sí materiales El motivo del incendio parece ser que la zona del motor del vehículo resultó calcinado debido a un cortocicuito Una vez el propietario llegó a su coche las llamas ya se habían extinguido El Ayuntamiento de Anarón recibió la distinción de la Asociación Teima La alcaldesa de la ciudad Marían Ferreiro y las ediles de Acción Social Catalina García y Promoción Social e Igualdad Teresa Sabio se reunieron en el Ayuntamiento con representantes de Teima Asociación Síndrome de Down quienes les entregaron por motivo de su 25 aniversario la distinción que realizan a todas aquellas personas ayuntamientos y otras entidades que ayudaron a llegar a estos 25 años y que esperan sigan colaborando con la entidad A través de la iniciativa Camino Teimudo les ofrecieron unos vinilos que se pegarán en lugares visibles del Ayuntamiento y que tienen un código QR a través del que se puede consultar un mapeo de puntos de este camino Asimismo les llevaron a las representantes del equipo de gobierno un documento en el que se incluye el primer convenio firmado entre el Ayuntamiento y Teima del año 2001 en el que figura la primera memoria entregada para inscribirse como entidad en el Ayuntamiento y en el que planteaban sus proyectos de futuro en aquellos tiempos El próximo día 27 de junio celebrarán una fiesta por motivo de su aniversario en el Parque Reina Sofía de Ferrol En dicho evento se elaborará un mosaico colaborativo con todas las personas que se quieran acercar desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en el que habrá actuaciones musicales y una exposición fotográfica de los 25 años de Teima Unas 500 personas se manifestaron para que no se cierre la planta de Poligal en Arón 500 personas se han manifestado por los municipios de Arón y Ferrol para reclamar que no se cierre la planta que la empresa Poligal tiene situada en el polígono de Agándara La intención de sus propietarios el grupo catalán Peralada quedó clara tras presentar en febrero de este año una solicitud de liquidación de la empresa alegando causas económicas El presidente del comité de empresa Rafael Souto ha trasladado que actualmente está en suspensión el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo extintivo que la dirección quiere aplicar durante un plazo de cinco días tal y como ha acordado el juez que lleva este concurso La paralización fue estimada tras reclamar que aparte de la parte social estén presentes en la negociación del ERE la dirección de las plantas de Poligal en Portugal y Polonia además de Poligal Glova Service empresa que comercializa los productos fabricados por todas las plantas Con respecto al interés mostrado por otras sociedades para hacerse con la planta dedicada a la fabricación del FIM de polipropileno para el sector de la alimentación Souto detalló que lo único que saben es lo referido por el IGAPE con tres vías abiertas una de ellas con un grupo indio otra una actuación con la universidad y una tercera opción con poderío económico Por último Souto ha trasladado que no tienen ninguna novedad desde el Ministerio de Industria que también se había ofrecido a mediar para buscar una solución a esta amenaza de cierre La marcha ha transcurrido entre la planta de Poligal y el edificio administrativo de la Junta en Ferrol situado en la Plaza de España en donde se han dado cita en esta ocasión multitud de políticos como los alcaldes de Ferrol y Narón Jorge Suárez y Marían Ferreiro además de la diputada nacional de En Común Unidas Podemos Yolanda Díaz El Centro de Interpretación das Fragas de Oeume en Ponte de Ome se digitaliza La Consellería de Medio Ambiente y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia acaban de digitalizar los seis parques naturales gallegos entre ellos el del Parque Natural Fragas de Oeume En total son 11 los espacios que ya están dotados de soluciones tecnológicas innovadoras para facilitar a los visitantes el acceso a información sobre rutas servicios patrimonio flora y fauna de cada uno de estos enclaves de una manera lúdica y atractiva La Consellería Ángeles Vázquez y la Directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia Mar Pereira visitaron las fragas de Oeume para supervisar y conocer de primera mano las soluciones tecnológicas incorporadas al Centro de Interpretación de este Parque Coruñés Concretamente las instalaciones de las fragas están equipadas por una mesa interactiva con 30 fichas que ofrecen información gráfica y textual sobre la fauna y flora de este espacio natural Además este parque dispone también de un sistema de realidad aumentada que permite visualizar información sobre los principales puntos de interés La dotación tecnológica que se pone a disposición de quien se acerca a conocer las fragas se completa con unas gafas de realidad virtual permitiendo a los visitantes simular su presencia en un espacio verde a través de un vídeo compuesto por fotografías en 360 grados tomadas en diferentes puntos de los espacios naturales incluidos en la iniciativa La conselleira aprovechó para informar del nuevo portal Galicia Natural y Única en el que se incluyen contenidos relacionados con los 17 espacios imán es decir enclaves con algún tipo de protección que se caracterizan por su alto valor natural y singularidad Esta vez serán las nubes las mayores protagonistas de las jornadas que se avecinan con especial relevancia las lluvias del lunes Ferrol contará con la alternancia de periodos de cielos muy achubascados con otros de nubes y claros Se esperan precipitaciones el lunes por la mañana Las temperaturas serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año con mínimas en ascenso ligero hasta los 12 y máximas sin cambios estancadas en los 20 grados En lo referido al estado de la calidad del aire se espera que mejore a bueno pasando de alerta amarilla a verde Para Coruña a corto plazo se darán cielos muy achubascados con momentos de nubes y claros También harán acto de presencia las precipitaciones en el día de lunes por la mañana En cuanto a las temperaturas serán normales para este periodo con valores que en general se mantendrán sin cambios que irán desde los 13 hasta los 17 El estado de la calidad del aire se mantendrá admisible en términos generales Les recordamos en titulares lo más importante del día Jorge Suárez valoró la campaña electoral como limpia agradeciendo a los candidatos su buen saber hacer Rey Varela mejorará el cuidado de los mayores de la ciudad a través de un plan de atención especial Ángel Mato remarca la necesidad de crear y recuperar los espacios verdes de carácter público para Ferrol Y hasta aquí este espacio informativo Pueden seguirnos a través del canal a la carta en Youtube nuestra página web y redes sociales Gracias por acompañarnos Buen fin de semana ¡Gracias!